Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más del curso para ganar a las casas de apuestas deportivas, para el curso para ganar con tipsters profesionales y hoy vamos a hablar de la gestión del riesgo, de la planificación y de cómo ganar el máximo dinero posible siguiendo a tipster y en el caso de que tuviese que perder, perder lo menos posible. Esto amigos es una realidad que debería ser la máxima de todo apostador profesional, ganar todo lo que se pueda cuando toca ganar y perder lo mínimo posible cuando toca perder, para hacer una inversión en apuestas deportivas segura. Hoy os traemos este concepto que consiste en lo siguiente, intentar fijar nuestra unidad lo más alta posible pero limitada al peor mes o a la peor racha o al máximo drawdown del tipster. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bien, si nosotros jugamos con el stake y con la peor racha histórica del tipster lo que vamos a conseguir es llevar al máximo posible permitido nuestro riesgo para que cuando el tipster le vaya bien nosotros ganemos todo y más de lo que se pueda ganar pero que cuando al tipster le vaya mal nuestro riesgo esté supeditado a un 30, entre un 30 y un 35% de nuestro bank. Y bien, ¿cómo se hace eso? Pues lo vamos a ver ahora al detalle en la pantalla pero para daros una pequeña introducción se hace de la siguiente manera. Nosotros debemos de fijar nuestra unidad entre un mínimo del 1 y del 5% de nuestro bank. Siempre que se nos lo permita, esta tabla que vamos a ver, vamos a ir a la parte más alta, la parte del 5%, pero lo que vamos a hacer es que vamos a coger siempre cuando analicemos un tipster el dato de su peor mes, de su peor racha o del máximo drawdown. El drawdown, amigos, es la máxima cantidad de unidades perdidas en un periodo de tiempo, o sea, la vez que peor le ha ido al tipster. Con el caso particular del peor mes casi que nos puede servir. Es mejor hacerlo con el drawdown pero nos puede servir con el peor mes. Lo que vamos a hacer es buscar el histórico de meses del tipster y localizar el peor mes, el peor mes, y apuntar cuántas unidades, ya que stake medio, perdió ese mes. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 1.500 euros de bank, seguimos a un tipster que utiliza un stake medio de 1 y su peor mes fue de menos 10 unidades, la caída máxima fue de menos 10 unidades, lo que vamos a hacer es sumarle a ese dato un 30%. Porque recordad, amigos, que las cosas, igual que pueden ir a mejor, siempre pueden ir a peor. Por eso, para cubrirnos en salud, lo que vamos a hacer es añadir al peor mes del tipster un 30% más de unidades perdidas. Entonces nuestro tipster, en lugar de tener menos 10 unidades perdidas, tendría menos 3 unidades. Lo que vamos a calcular es, si nosotros hubiésemos usado un 5% al stake medio, que es el stake 1, hubiéramos perdido más del 30% de nuestro bank o el 35%, que es el máximo riesgo que nosotros os recomendamos asumir. Y en este caso, si nosotros, como hemos dicho, tenemos 1.500€ y usamos un 5% al stake 1, pues nuestra unidad de stake 1 serían 75€. Si ese tipster hubiese perdido 13 unidades, nosotros hubiéramos perdido del orden de 1.000€, es decir, amigos, más del 50% de nuestro bank. Esto no sería tolerable para nosotros en nuestra escala de riesgos, por lo que tendríamos que bajar la unidad a en torno al 3%. Ahora lo vamos a ver en la pantalla, pero os lo quería introducir así a pulmón, a voz suelta. Así que, que os quede eso claro. En apuestas deportivas lo más importante es intentar ganar lo máximo e intentando siempre tener el mínimo riesgo. Por eso nos fijamos de máxima pérdida para un tipster el 30% de nuestro bank y para eso hay que tener en cuenta el stake medio del tipster el peor mes del tipster y sumarle a un 30%. Y viendo si se nos dice ese caso, que se nos dice el peor mes histórico del tipster, empeorado a un 30%, si perderíamos más del 30% con nuestro stake fijado. Si pasa eso, toca bajar la unidad. Si no pasa eso, toca subir la unidad. Lo vamos a ver a la pantalla. Bueno, amigos, pues una vez que os hemos explicado un poquito por encima en qué consiste ese concepto de ganar lo máximo posible perdiendo lo mínimo posible, vamos a verlo en una tabla con dos ejemplos distintos. El tipster al que vamos a analizar le vamos a asignar un bank de 1500 euros y el peor mes que el tipster ha tenido a stake medio 1 han sido menos 10 unidades. Como siempre hemos dicho, siempre vamos a intentar ajustarla empezando por arriba, por ese 5%, por ese máximo, por esa estrategia agresiva. Como hemos explicado en el vídeo, al peor mes del tipster hay que sumarle un 30% más de unidades perdidas. Aquí lo tenemos, ¿verdad? En este caso, en vez de 10 unidades, ya serían 13 las que hubiera perdido el tipster. Como explicamos en el ejemplo de la asignación del stake, que si no lo habéis visto lo tenéis aquí arriba para recordarlo, si el 5% del stake medio del tipster es el 5%, en el caso de nuestro bank de 1500 euros nos daría una unidad de stake 1 de 75 euros. Entonces, vamos a calcular, como hemos dicho antes, cuál es el máximo riesgo de pérdida de bank que vamos a asumir. Que en este caso lo hemos fijado, como hemos explicado, en el 35%. El bank máximo que estamos dispuestos a perder con un tipster es el 35%. Pues en este caso veríamos que nuestra pérdida máxima permitida, ese 35% de 1500 euros, sería de 525 euros. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el peor mes más el 30%, lo máximo que vamos a estar dispuestos a perder son esos 525 euros. Ni más ni menos. Si sobrepasa por muchos los 525, el 5% no sería válido. Entonces, ya es muy sencillo una vez entendidos los conceptos. Nos vamos al peor mes más ese 30%, que son 13 unidades, multiplicamos las 13 unidades por 75 euros y nos daría una pérdida, en el peor de los casos, de 900 euros. Esto, amigos, no lo podemos tolerar porque es casi una pérdida del 60-70% de nuestro bank en el peor de los casos. ¿Qué pasa? Que nos hemos ido demasiado arriba con ese 5%. Debemos de ver claramente que en este caso no podemos tolerar esa pérdida. Así que nos vamos a una unidad más baja, al caso B, a la parte baja de la tabla, a la asignación del bank del 3%, igual que antes. Peor mes, 10 unidades, le sumamos el 30%, 13 unidades. En este caso, el 3% de 1500 son 45 euros, que sería lo que apostaríamos a cada stake 1 del tipster y, por lo tanto, el peor mes, 13 unidades más ese 30% por 45 euros, nos daría un total de pérdida máxima, en el peor de los casos, de 540 euros. Como hemos dicho antes, la máxima que nos permitiríamos serían 525. De 525 a 540 hay muy, muy poca diferencia, por lo que en este caso la podemos dejar en un 3%. Este sería, en este caso lo habríamos clavado. Sería el máximo riesgo asumible dentro de ese 35% que estaríamos dispuestos a sacrificar. Por lo tanto, habría que seguir a este tipster con un 3% en nuestro bank de 1500 euros. Ni más ni menos. Esta sería la estrategia que nosotros os propondríamos para que sacaseis la máxima rentabilidad al tipster. Y bien, tenéis que entender que esto aplica solamente en el caso de pronosticadores contrastados con más de 24-30 meses de experiencia. Porque claro, si esto se lo aplicamos a un tipster que solo lleva 3 meses y que no ha perdido nunca, pues no tiene sentido. O que solo ha tenido un mes y ha sido de menos una unidad. Pues claro, no. Esto solo aplica en caso de tipsters con suma de experiencia, con más de 2 añitos de experiencia, en los que ya hemos podido ver en una mala racha cuánto es lo máximo que el tipster pierde. Y como os hemos explicado antes, si tenemos el dato no solo del peor mes, sino de la peor racha histórica, hay que utilizar el de la peor racha histórica. Y nada amigos, si tenéis cualquier duda respecto a la utilización de esta tabla o si queréis que os las dejad juntas, pedidnos en los comentarios e intentaremos trabajar en una matriz para que vosotros podáis ahí meter los datos de los tipsters a los que sigáis de manera privada en un Excel y que lo podáis descargar y que así podáis ver cuál es el máximo riesgo que podéis asumir dentro de vuestra franja de seguridad. Y esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. No os perdáis los vídeos anteriores ni los siguientes del curso. Suscribíos ya y nos vemos la semana que viene con más vídeos para ganar dinero a las casas de apuestas deportivas. Muchísimas gracias amigos. Hasta la semana que viene.